Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores comisionados. Vamos a dar respuesta a los aspectos señalados como supuestas por parte de los solicitantes de la presente audiencia, pero que extrañamos que los aspectos solicitados en esta audiencia no hayan sido abordados por la Defensora del Pueblo y que pueden afectar la defensa del Estado, por lo que nos referiremos a los puntos indicados en dicha solicitud. Garantía de la independencia judicial en Bolivia. La independencia judicial, que es un pilar fundamental para la protección de los derechos humanos, ha sido destruida por los 14 años de gobierno. Escavado, escasa cobertura, altos índices de rezago judicial, impunidad, poca confianza en la ciudadanía en las instituciones judiciales, falta de acceso a la justicia, escasa independencia judicial y una clara incapacidad para garantizar el debido proceso. 2015. Así también lo demuestran diferentes casos en los que hubo intervención del Ejecutivo para forzar detenciones preventivas, arbitrarias y persecución judicial contra líderes cívicos, prefectos, gobernadores, alcaldes municipales, contrarios a la línea política del anterior gobierno. En contraposición a esa política, resulta importante señalar que el actual presidente, presidenta del Tribunal de Justicia, ha emprendido la labor de recuperar la credibilidad de una justicia independiente. Y para tal efecto, la presidenta de Bolivia anunció en la inauguración del año judicial 2020 el incremento de los recursos, ya que a la fecha el presupuesto asignado para la justicia resultaba irrisorio para el eficiente desempeño de sus funciones. Ante este panorama resulta evidente la absoluta falta de objetividad y la actuación eminentemente política por parte de la Defensoría del Pueblo, Interina Nadia Cruz, quien a diferencia de los ex-defensores del pueblo y reconocidos activistas de derechos humanos como son Waldo Albarracín y el doctor Rolando Villena, ambos integrantes del Consejo Nacional Democrático CONAD. Uno, caso Franklin Gutiérrez de la Asociación Departamental de Obravado. Escasa cobertura, altos índices de rezago judicial, impunidad, poca confianza en la ciudadanía en las instituciones judiciales, falta de acceso a la justicia, escasa independencia judicial y una clara incapacidad para garantizar el debido proceso. 2015. Así también lo demuestran diferentes casos en los que hubo intervención del Ejecutivo para forzar detenciones preventivas arbitrarias y persecución judicial contra líderes cívicos, prefectos, gobernadores, alcaldes municipales, contrarios a la línea política del anterior gobierno. En contraposición a esa política, resulta importante señalar que la actual presidenta del Tribunal de Justicia ha emprendido la labor de recuperar la credibilidad de una justicia independiente. Y para tal efecto, la presidenta de Bolivia anunció en la inauguración del año judicial 2020 el incremento de los recursos, ya que a la fecha el presupuesto asignado para la justicia resultaba irrisorio, para el eficiente desempeño de sus funciones. Ante este panorama resulta evidente la absoluta falta de objetividad y la actuación eminentemente política por parte de la Defensoría del Pueblo interina Nadia Cruz, quien a diferencia de los ex-defensores del pueblo y reconocidos activistas de derechos humanos como son Waldo Albarracín y el doctor Rolando Villena, ambos integrantes del Consejo Nacional Democrático CONAD. Uno, caso Franklin Gutiérrez de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca. La aseveración cesales del peligro de cesales, del peligro de fuga y obstaculización del proceso. Situación que luego de ser desvirtuada por el mismo Franklin Gutiérrez derivó en su libertad. Esta decisión judicial no fue apelada por ninguna de los involucrados, ni por el Ministerio Público, ni por las instituciones creyentes, ni por las víctimas. De manera que mal se puede acusar al actual Gobierno de Restauración Democrática de haber influenciado en la decisión judicial. Caso Leopoldo Fernández. Con relación a Leopoldo Fernández, también se debe señalar que en el marco de la independencia judicial, la decisión de la autoridad judicial ahora cuestionada por la Defensoría del Pueblo estuvo enmarcada en las precisiones de la normativa adjetiva penal vigente. Así resulta relevante hacer conocer que la modificante resolución el 9 de diciembre tuvo los siguientes fundamentos. La consideración de la condición de adulto mayor, amparado en lo dispuesto en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, el hecho que el proceso penal se encuentra en etapa de casación pendiente de resolución y que no impide que se puedan modificar las medidas cautelares de carácter personal. Ni la Fiscalía ni las víctimas se opusieron a la solicitud de la modificación de las medidas cautelares, lo que hizo entender que el Tribunal no existía oposición fundamentada con presupuestos legales para mantener dicha medida restrictiva. Ninguna de las partes apeló la decisión que determinó dejar sin efecto la resolución de la detención de Leopoldo Fernández. La misma se realizó en estricto cumplimiento del debido proceso. Se extraña que la Defensoría del Pueblo, como institución que promueve la protección de los derechos humanos, cuestione la libertad de una persona en condiciones de vulnerabilidad en razón de su edad avanzada y de su dedicada situación de salud y que aún no cuenta con sentencias ejecutoriadas en su contra. El Gobierno Constitucional garantiza la libertad de expresión. El Estado considera fundamental enfatizar que en Bolivia se respeta la libertad de expresión, no obstante, como la misma Convención Americana de los Derechos Humanos establece en el artículo 13.5, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, existen limitaciones a este derecho, puesto que toda propaganda en favor de guerra, apología del odio nacional, que constituya incitaciones a la hostilidad, violencia o cualquier acción legal y legal similar contra cualquier persona o grupo de personas, es prohibida o está prohibida. La misma CIDH ha señalado en su informe sobre compatibilidad entre las leyes del desacato y la Convención que la expresión solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica, cierro comillas. En efecto, a la luz de estas consideraciones, el Estado debe poner en relieve que cuando el Gobierno Constitucional asumió las riendas de Bolivia, nuestro país se encontraba en una situación de confrontación y resultaba necesario asumir las medidas necesarias para reestablecer la tranquilidad al pueblo boliviano y prevenir más enfrentamiento, motivos por el cual el 22 de noviembre el Ministerio de Comunicaciones formalizó denuncias contra Ayben Guaranca Murillo en el entendido de haber publicado diferentes imágenes y videos de contenido sedicioso que instigaban a la población a delinquir y generaban disturbios. Por otro lado, considerando que los solicitantes realizan especial énfasis en el inicio de investigaciones por parte de presunta Comisión del Delito de Sedición, en el cual se encuentra claramente tipificado en el artículo 123 del Código Penal, es pertinente señalar que el 22 de noviembre del 2019 el Ministerio de Gobierno interpuso un proceso penal por la presunta Comisión del Delito de Sedición contra Juan Ramón Quintana, el Montesinos boliviano, que fue ampliado contra cinco personas, principalmente en mérito al contenido de sus declaraciones, las cuales se relacionan con la solicitación a la violencia, odio y hostilidad. Como punto dos, tenemos el Decreto Supremo 4078 cuestionado y que ha sido abrogado. Ahora bien, no sin antes señalar que llama la atención del Estado el hecho de que los solicitantes de autoadudencia solo cuestionen el accionar del actual Gobierno constitucional y no así los actos realizados por el anterior Gobierno que atentaron contra la población boliviana, es oportuno advertir que el Decreto 4078 ya fue abrogado el 28 de noviembre del año 2019. Tuvo el objeto de restablecer el orden interno y la estabilidad pública tan aclamada por la población boliviana. Prueba de ello, a la fecha se encuentran en curso las investigaciones ocurridas por los hechos en Sencata, Guayani y Sacaba. Ahora, no existen elementos objetivos que demuestren la suplantación o la supuesta persecución de derechos, persecución de defensores del pueblo en derechos humanos en Bolivia. No sin antes negarle enfáticamente que exista una supuesta persecución de los defensores de derechos humanos de ninguna clase, el Estado recuerda a los señores comisionados y a los solicitantes que esta no es una audiencia adecuada para tratar aspectos relacionados con medidas cautelares dispuestas por la Comisión y, por tanto, su cumplimiento no debe ser sujeto de discusión en esta audiencia. Pese a ello, el Estado ha cumplido o ha implementado las medidas cautelares dispuestas en el marco de su normativa vigente. Asimismo, resulta necesario aclarar que no se puede hablar del amedrentamiento cuando los señalados procesos responden a supuestos actos que se encuentran tipificados en la normativa sustantiva penal. Por otro lado, el Estado observa que las publicaciones realizadas a través de redes sociales en contra de la labor de la Defensora del Pueblo Interina no corresponden al trabajo de ninguna institución pública y ningún agente estatal. Se debe advertir que la falsa acusación relacionada con la información errónea que se habría publicado el 12 de noviembre del 2019, mientras la Defensoría realizaba la visita en diferentes recintos de detención carece de objetividad y de idoneidad, puesto que ni la Policía Nacional ni la Fiscalía tienen antecedentes de que la Defensoría haya anunciado previamente dicha labor ni que haya coordinado los mismos para tal efecto. En este marco es preciso señalar que la Defensoría del Pueblo a la fecha viene trabajando cotidianamente de manera normal. Cabe notar, por ejemplo, que hace unos días presentó su rendición de cuentas públicas con tranquilidad. Sin embargo, consideramos necesario enfatizar que Nadia Cruz y Nelson Cox, ex viceministro de Justicia y exdirector de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, han desinstitucionalizado la Defensoría del Pueblo, dado que carecen de toda objetividad y credibilidad ante la ciudadanía debido a su notoria militancia política, lo cual es verificable en vista a los antecedentes que han sido puestos en evidencia en relación a los casos como el de Franklin Gutiérrez y Leopoldo Fernández, los cuales cobran mayor relevancia a raíz de las declaraciones de Nadia Cruz en el cabildo de partidarios del movimiento al socialismo cuando profirió la fase ni olvido ni perdón justicia, evidenciando un doble discurso en su actuación, puesto que por un lado demanda la pacificación del país y por el otro incita a la confrontación. Por último, consideramos oportuno hacernos notar a ustedes, señores comisionados, que la Defensora del Pueblo Interina trata de abusar del sistema de protección de derechos humanos e inducirlos al error, tal como sucedió durante la visita a la CIDH, cuando Nadia Cruz movilizó a sus servidores públicos en los espacios de participación social, llegando al punto de generar falsos datos, como ustedes podrán comprobar en las listas de asistencia, como el caso de Teresa Subieta, quien ejerce como representante de la Defensoría del Pueblo de la Paz, sin embargo, en las actas de dicha reunión figura como dirigente de una junta vecinal. Hemos sido testigos, señor Presidente, de la denuncia del Pueblo Caracara por la actuación de la Defensoría. Muchas gracias, muchas gracias por su presentación. Le damos a garantizar que Nadia Cruz y Nelson Cox, ex viceministro de Justicia y exdirector de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, han desinstitucionalizado la Defensoría del Pueblo, dado que carecen de toda objetividad y credibilidad ante la ciudadanía debido a su notoria militancia política, lo cual es verificable en vista a los antecedentes que han sido puestos en evidencia en relación a los casos como el de Franklin Gutiérrez y Leopoldo Fernández, los cuales cobran mayor relevancia a raíz de las declaraciones de Nadia Cruz en el cabildo de partidarios del Movimiento al Socialismo cuando profirió la fase ni olvido ni perdón justicia, evidenciando un doble discurso en su actuación, puesto que por un lado demanda la pacificación del país y por el otro incita a la confrontación. Por último, consideramos oportuno hacer notar a ustedes, señores comisionados, que la Defensora del Pueblo Interina trata de abusar del sistema de protección de derechos humanos e inducirlos al error, tal como sucedió durante la visita a la CDH, cuando Nadia Cruz movilizó a sus servidores públicos en los espacios de participación social. Llegando al punto de generar falsos datos, como ustedes podrán comprobar en las listas de asistencia, como el caso de Teresa Subieta, quien ejerce como representante de la Defensoría del Pueblo de la Paz, sin embargo, en las actas de dicha reunión figura como dirigente de una junta vecinal. Hemos sido testigos, señor Presidente, de la denuncia del Pueblo Caracara por la actuación de la Defensoría. Muchas gracias, muchas gracias por su presentación.